Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos una nueva edición de los cuentos troquelados Star Wars Ewoks, La Fiesta de las Maravillas. Como siempre, estas ediciones españolas del año 1986 y la editorial Plaza Joven vienen incrustadas en unos troquelados de entre 30 y 50 centímetros con la figura de uno de los personajes en concreto de la que está en el cuento. Eso sí, no me preguntéis los nombres, hasta ahí ya no llego. Lo único que están sacados de la serie de animación de los Ewoks y el cuento en cuestión. Ya veis toda la información que viene. Pues bueno, hechos en España, con mucho cariño como veis y unas ediciones que como os he dicho en algunas otras ocasiones pues son auténticamente de lujo. Ya veis, para los coleccionistas pues una obra a tener en cuenta sobre todo si están en tan buen estado como están estas. A veces la encontraréis sin el cartón, pero lo bueno es tenerlas con el cartón. Star Wars Ewoks, una maravilla. Star Wars Ewoks, una maravilla. Star Wars Ewoks, una maravilla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.